Tengo la camisa nena Tengo la camisa nena y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura solita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Hace aquel día que encontré Por beber del veneno Me llevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respiré de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa nena Porque nena tengo el alma Yo porque perdí la cama Y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa nena Y de las cosas en el distrito A cerrarme lo tanto quieras, mamita Así como lo voy Tengo la camisa nena y una pena que me duele Lo que ayer me supo a gloria Hoy me sabe pura Miércoles por la tarde Y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa nena Y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura solita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Hace aquel día te encontré Por beber del veneno Más alejo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respiré desde el humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa nena Porque nena tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa nena Y debajo tengo el difunto Tengo la camisa nena Porque nena tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa nena Y debajo tengo el difunto ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 He's parking